Desde el estudio jurídico docente, aquí transmitimos los cursos online vía internet, ¿verdad? Hoy les voy a hablar de los telegramas Alguien decía que no sirven ya, que son obsoletos Pongan atención Suscríbanse a mi canal Opriman la campanita de notificaciones Aquí tengo unos telegramas dirigidos a la Fiscalía de Querétaro a razón de que habíamos recibido notificaciones y que teníamos que contestar de manera urgente No teníamos posibilidad de ir hasta esa bella ciudad Y el punto que les quiero compartir es de que pensamos, bueno, vamos a mandarles un telegrama El Ministerio Público gentilmente nos respondió dictó el acuerdo correspondiente y bueno, se agradece Es un un mecanismo un auxilio un instrumento que te va a servir cuando no estés en la localidad de la sede ministerial si es que el Ministerio Público como en este caso acontece actúa con profesionalismo lealtad buena fe y debida diligencia Es lo que te quería compartir en un minuto el día de hoy contempla la posibilidad y todavía Telégrafo nos confirmó la la recepción del del telegrama desde luego que en la mayoría del asunto del trámite de las veces pues vamos hasta Querétaro promovemos revisamos la carpeta checamos la carpeta administrativa etcétera pero en un caso de urgencia un telegrama y es lo que voy a hacer yo creo para renunciar a un asunto de Saltillo Coahuila para no tener que ir hasta allá vamos a ver cuál es la respuesta del juez de control bien recuerden suscribirse a mi canal acá desde el estudio jurídico docente que tengo en Tlanepantla no es el despacho ahí tengo unas manteles que tengo que acomodar este para un curso del sábado su compañero amigo compañero amigo Monsaucedo pásenla bien